y hablando de agresiones a policías aquí en la Ciudad de México, esto ocurrió esta mañana en la colonia Sacahuizco, en la delegación Benito Juárez, y bueno, pues de esta manera es como se trata a esta policía de la Ciudad de México. ¿Cómo el señor está agrediendo al oficial? Porque el señor me está bloqueando mis drenajes de mi casa y está agrediendo a la autoridad. Muy aburrado, muy licenciado, cerrado que sea, hijo. El señor, el señor está agrediendo claramente al oficial y no le importa absolutamente nada, no le importa absolutamente nada. El señor Madrigal se jacta a ser abogado, conoce mucho de leyes, mire, así se maneja este señor, así se maneja este señor, así se maneja este señor. A ver, momento, 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 házte para atrás, házte para atrás, ¿qué pasó? Se está agrediendo, señor. ¿Pero por qué? Se está agrediendo, se está grabando. Se está agrediendo, se está grabando. Se está agrediendo, señor. Es real lo que usted acaba de ver. Este sujeto se llama Marco Antonio Madrigal. El policía había acudido a atender la denuncia de un vecino de la calle Mónaco porque el señor Madrigal lo estaba agrediendo. Cuando llegó el policía, Marco Antonio Madrigal se abalanzó contra el agente, le rompió su chaleco de cargo y lo amenazó. Incluso dijo que trabajaba en la Secretaría de Ciudad Pública, como narra la persona que está grabando. Cuando llegaron los otros policías, se lo llevaron a la agencia del Ministerio Público y, bueno, pues ahí queda esta historia. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 PM. Participa en Imagen Televisión.